Mano Abetaña, ahí, y Germán, se hizo pana mío, pana Germán, entonces, instructor de aeróbico, que es una parte que este gobierno tiene que aprender. Allí en Colombia, en Bogotá, hay un área amplia del tamaño de Buenos Aires, de este Buenos Aires de Herrera, con dos canchas, dos terrenos para jugar fútbol completamente gratis, con instructores ahí, área infantil para niños.